¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Tenía Razón, La Vida de Ulises Chávez Espero que les guste, así que vamos a comenzar Y muy bien, bueno, para tocar esta canción lo comemos como tonos los siguientes O comemos tono de La Sostenido O comemos tono de Do Un Fa Un pequeño de orden, ¿cuál sería este? Y luego regresamos al Fa y luego será otro Para caer al Re menor 7 O sea, ocupamos entonces La Sostenido El Do, el Fa, el Re menor séptima, un Sol menor Y son los flusos para tocar esta canción Y esos más avanzados pueden adelantar el tipo que les pongo aquí en pantalla Para que vayan ya directamente a ver lo que serían los versos de la canción Yo por mientras me quedo aquí con los principiantes Ya que primeramente vamos a ver cada posición de tono Y luego el rasgueo de esta canción Así que acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Vamos a comenzar con lo que sería pues primeramente cada posición de tono Vamos a comenzar aquí con el tono de La Sostenido Este de aquí Ok, ahí le da posición Es la siguiente índice Aquí en el primer traste En la quinta cuerda Luego con el meñique Aquí en el tercer traste Tercera, segunda y primera cuerda Y tocamos tono de La Sostenido Quinta cuerda La cuarta no Y tocamos tercera, segunda, primera Y suena así Ok, pasamos al siguiente tono Tono de Do Posición Índice Aquí en el primer traste Segunda cuerda Luego el medio Aquí en lo que sería el segundo En la cuarta cuerda Anudar tercer traste En la quinta cuerda Que es el tono del Do Se toca desde la quinta cuerda Hasta la primera El tono no se puede acomodar así O también se puede acomodar así También se puede Índice En el segundo traste En la cuarta cuerda Luego el medio Aquí en el tercero Quinta cuerda Y con el meñique En el quinto traste En la tercera cuerda También puedes tocar el tono Del Do De esta manera Que ahí también se puede Pasamos al Fa Posición Índice Primer traste Segunda y primera cuerda Luego con el medio Aquí en el segundo Traste Tercer cuerda Y el anular acá En el tercer traste En la cuarta cuerda Aquí tenemos tono de Fa Lo tocamos Desde la cuarta cuerda Hasta la primera Fa Y pasamos al tono Del Re menor 7 Posición Ahí les va Índice Tercer traste Cuarta cuerda Luego el medio Aquí en el quinto Quinta cuerda Y el anular En el quinto traste En la tercera cuerda Y aquí tenemos El tono De el Re menor 7 Lo tocamos Desde la quinta cuerda Hasta la tercera Y ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Nos pasamos al tono Del Sol menor Posición Índice Tercer Tercera Segunda y primera cuerda Y luego con el anular Acá en el quinto traste En la cuarta cuerda Y aquí tenemos tono Del Sol menor Se toca desde la cuarta Cuarta cuerda Hasta la primera Y ahí lo tenemos ¿No? Que facilito Que me la pueden dejar Aquí en los comentarios Pasamos a lo que sea El rasgueo de la canción El rasgueo queda De la siguiente manera Quedaría En la obtenida Quinta Arriba Abajo Levantas Índice Y sexta Dos Abajo Así En do Quinta Arriba Abajo Levantas Semular Quinta Dos Abajo Así Si va a tocar acá Pues sería Quinta Arriba Abajo Levantas Medio Y ese sexta Dos Abajo Así En Re Menor Quinta Arriba Abajo Levantas Medio Sexta Dos Abajo Así Y en sol Menor Cuarta Arriba Abajo Levantas Segular Quinta Dos Abajo Así Y ahí tenía Lo que sería El rasgueo Para esta canción Sencillito Cualquiera Me la pueden dejar Aquí en los comentarios Y bueno Ok Les voy a enseñar Unos adornos Que tiene la canción Los cuales serían Los siguientes Un adorno en Fa El cual es Hacemos el adorno en Fa Pero nos vamos a mantener en Fa Se aclarará así Vamos a hacer todo Ok Cuarta Arriba Abajo Quitas el anular Y pones el medio En el segundo trasto En la cuarta cuerda Y regresas Es así Que se cae así Y te cae en Fa Es uno Y luego vamos a hacer otro Para pasar del Fa Al tono del Re menor Siete El cual caerá así Para caer al Re menor Caerá Igual Y luego vas a recorrer El anular Acá en el tercer trasto En la quinta cuerda Hasta el quinto Y caes al Re menor Puedes recorrer Con el anular O con el medio El chiste Si caigas en esta pisada ¿No? Ok Pam, 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 pam Caes al Re menor Pam, 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 pam Se da el adorno Igual Posiblemente ahorita No le agarran Como que mucho el rollo Como que no saben A qué parte me refiero Pero ahorita vamos a llegar A esta parte del video Y les voy a decirle Aquí le van a hacer De esta manera ¿No? ¿Qué? Pero cuando alejo mi cámara Y muy bien Bueno, yo tengo mi cámara alejada Vamos a hablar así Con lo que serían Pues los versos De esta canción Y bueno La canción Vamos a hacer lo siguiente Un verso Un segundo verso Un precoro Y dos partes del coro Y finaliza la canción ¿No? Ok Bueno El primer verso Arranca en la bostenido Luego do Luego un fa Un adorno Y quedamos en fa Ok Recuerden el adorno Que les acabo de explicar Ahorita El primerito Vamos a hacer esta Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y nos quedamos En tono de fa Ok Arranca el primer verso De la siguiente manera Así ¿Qué pasa? Otra vez Comienza el verso así La obtenido Do Luego de aquí un fa Fa Adorno Y fa Ahí tenemos todo el verso Otra vez Queda de la siguiente manera Para hacerte La obtenida Do Fa Adorno Y fa Ok De aquí pasamos Al segundo verso Y es casi casi Como la misma secuencia Nada más que ahora Vamos a hacer el segundo adorno ¿Cuál sería? Para pasar del fa Al re menor Ok Pero es igual La sostenido Do Y luego el fa El adorno Y el re menor Ok El segundo verso Queda así La obtenido Do Fa Adorno Y re menor Armar Y re menor Y ahí tienes ya lo que fue Lo que sería pues el segundo verso ¿No? Ok Otra vez Primer verso Queda de la siguiente manera La obtenida Do Fa Fa Adorno Y te quedas en fa Y luego de aquí el segundo verso Ya me sentía La obtenido La obtenido Do Fa Adorno Y re menor Armar Y re menor De aquí la parte del precoro Precoro como sol menor La sostenido Sol menor Y do Precoro queda así Ahí va Sol menos La obtenido Sol menor Y do Otra vez el precoro que do Dije porque Sol menos La obtenido Sol menos Y do Y ahí tenemos ya lo que fue El primer verso El segundo Y la parte del precoro ¿No? Ok Paso aquí a lo que sería Las partes del coro Vamos para allá Y bueno Ok Vamos a pasar aquí a lo que sería Las partes del coro Y mira como va a estar aquí la cosa Prima parte del coro Y la segunda parte del coro Llevan una secuencia nueva Ok Pero va a ser la misma Para esas dos partes Nada más que entre medio De la primera parte del coro Y la segunda parte del coro Vamos a meter un do Ok Entre medio O sea que quedaría Ahorita vamos a ver Ok Pero la secuencia es la siguiente Fa Tenía razón la vida Fa Luego do Luego re menor Do Do La sostenido Luego de aquí Fa Do La sostenido Do Y fa Sé que no se les va a acordar esto Pero nada es para que Ahorita les voy a explicar esto Ahorita vamos yendo poco a poco Ok Luego cuando quedemos en fa La primera parte del coro Vamos a hacer un do Y otra vez Tenía razón la vida Y pasa la segunda parte del coro Y vamos a hacer otra vez La misma secuencia O sea que queda Como un tipo O sea que pones en su frente un pan Y luego entre medio lo que lleva Y luego el último lo que lleva El último pan Así va a quedar Eh va La primera parte del coro Queda de la siguiente manera Comienza en fa Luego do Luego re menor Do Y la sostenido Comienza la parte del coro De la siguiente manera Así La razón la vida Fa Al ponerme en fa Re menor Do Y la sostenido Fracasos La sostenido Luego de aquí un fa Fa Do La sostenido Do Y luego fa Y fa Pasado Y luego do Y de aquí pasamos A la segunda parte del coro Y es igualita Ok Otra después La primera parte del coro Queda así Tenía razón la vida Fa Fa Re menor Do Y la sostenido Fracasos Luego de aquí fa Fa Do La sostenido Do Que no existe Fa Pasado Y luego de aquí un do Ok Pasado Do Y de aquí la segunda parte del coro Fa Y do Y de aquí la segunda parte del coro Si me entienden Espero que si O sea queda el do Entra la primera parte del coro Y el do queda aquí abajo Y luego después del do Pasa la segunda parte del coro Queda como un tipo en medio ahí Ok De aquí la segunda parte del coro Es lo mismo Fa Fa Re Menor Do Y la sostenido Conmigo La sostenido Luego de aquí un fa Fa La sostenido Do Luego la sostenido La sostenido Do No Y fa Y sigue en el intermedio Ok Toco nuevamente Si ya me he entendido la canción Pues la canción nada más Acá la entona de fa Y ahí la tiene Pero yo les voy a dar aquí otra vuelta Para que vean Este otra vez Como que va la primera parte del coro Nuevamente Quedó la primera parte del coro Y la segunda parte del coro Pues de la siguiente manera Primer parte del coro Quedó así Tenía razón Fa Dos Re menor Do Y la sostenido El fracaso Luego de aquí un fa 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 Do Luego de aquí la sostenido La sostenido Do Fa Y do Ok Pasado Do Y de aquí la segunda parte del coro Tenía razón Fa Do Re menor Do Y la sostenido Y la sostenido Luego de aquí un fa Fa Do La sostenido Do Y fa Ok La sostenido Do Y acaba la canción en fa Que espero que me haya entendido muy bien Recuerden que no puedo poner toda la canción completa por derechos No puedo poner toda la canción completa Yo no estoy Para poner música así Que por eso que me tengo que ir deteniendo un poco Pero bueno esta canción acaba en tono de fa Si quisiera ver mi video demostración de esta canción Me lo pueden dejar por Instagram Y se lo mando por allá Pues síganme Que yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias Saludos y gracias